Salsa dura para que voces Salsa dura para que voces Si Me acuerdo patacolillo Prendamos el corazón Amamos los viejos Después yo de ti mi amor Te fui sincero Te bailar por esta solita y no tengo miedo Que se vaya a fumar No tiene miedo Que se vaya a fumar Ya no lo quiero, el cuento ya es mi amor, no es sincero, voy a finalar con el salto, mi mano no tengo miedo, el cero es mi alma, no tiene jamás, porque lo quiero. Por el corazón dentro de mi pecho ya estás sufriendo, no tienes que mamar en esta soledad, se está sufriendo, no tienes que mamar en esta soledad, se está sufriendo. Se regaló el corazón, el corazón, se regaló el corazón, piénsele a qué regalar y llevar, se regaló el corazón, el corazón. Hoy encima ya pita, tú me conoces la samba de este mar, se regaló el corazón, el corazón, el corazón, el corazón que me consume, por el cual me estoy sufriendo. Se regaló el corazón, el corazón, presiento que esté fuerte y no lo puedo evitar que el dolor. ¡Vale, ven! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí, disto, Oٹ!